Momentos de terror vivieron médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares y el personal administrativo del hospital, Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de Guayaquil, al escuchar disparos que se registraron en el cuarto piso de esta casa asistencial a las 14 horas de este jueves. Dos sicarios vestidos como médicos pasaron todos los filtros sin levantar sospechas entre los guardias, llegando hasta la habitación de Marvin Maximiliano Vergara San Martín, de 29 años de edad, a quien lo asesinaron con varios impactos de bala. Este sujeto estaba asilado en este centro de salud, tras recibir un disparo en la región lumbar, el pasado 28 de febrero en el Guasmo, y que registra antecedentes penales en el 2016 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El policía herido es el cabo segundo Melvin David Matute Cordero, de 33 años de edad, quien presta servicio en el distrito Portete. Y que al momento del ataque custodiaba a uno de los PPLs que se encontraba en el hospital Guayaquil, recibiendo atención médica. En el momento que realizan la primera detonación en contra del servidor policial, los servidores policiales que se encontraban en el mismo piso, porque había dos detenidos y dos custodios, realizan igual detonaciones en contra de los individuos, quienes se percatan de la situación y escapan por las escaleras de emergencia. Otra persona habría también resultado herida. El sexo femenino también fue herida en esa participación de estos sicarios. Quienes fueron testigos de la balacera nos describieron el temor que sintieron durante el suceso violento. Con dos armas, el que estaba disfrazado de médico, cogió una triste moto y el otro cogió una moto. Se fueron todos a la cual ningún policía salió, ningún nadie salió de los guardias que pasan ahí. Más o menos, ¿qué características tenía la persona que vino? Era uno alto, medio morenito, flaco, pelozando, que era el que estaba disfrazado de doctor. Y el otro más chiquito era medio blanco, bajito, flaquito. Está un pelado, amiga, con dos armas. ¿Qué edad le calcula usted? Al chico habrán sido unos 25 a 28 años. Y al otro más que iba disfrazado de médico habrán sido unos 35 años. ¿Y el Código Plata? A partir de las 14 horas 50 hemos activado el Código Plata, el Código de Seguridad, y vamos a seguir activados mientras sea necesario. Informó Maite Mora.